¿Los psiquiatras van al psiquiatra? ¿Alguna vez te habías preguntado esto? Soy la doctora Estefanía del Águila, Fanny Psiquiatra, y en este video responderemos si realmente los psiquiatras también vamos al psiquiatra. Muchas veces me han preguntado si yo como psiquiatra en alguna ocasión he acudido a un psiquiatra o algún tipo de atención. Y la verdad es que me pareció muy interesante que respondiéramos eso en este video porque es como si alguien a lo mejor recomendara que no coma dulces, pero come muchísimos dulces, o que a lo mejor recomendara tirarse de un paracaídas, pero dijera jamás me atrevo a tirarme de un paracaídas, ¿no? Entonces la verdad es que al final de cuentas los psiquiatras pues también somos seres humanos, tenemos una formación como médicos y habrá ciertas situaciones de la vida que nos llevaron a dedicarnos a esta área de la salud mental. Quisiera yo empezar contándoles como una anécdota de cuándo acudí la primera vez a un psiquiatra. Es muy interesante porque la primera ocasión que fui es cuando yo estaba estudiando medicina, que no había decidido ser psiquiatra, en algún momento lo había llegado a pensar. Y tengo que decirlo, como muchos de mis pacientes, no quería ir al psiquiatra. Me pareció como un poco ilógico, raro, no me dio miedo como tal, pero sí como cierto cuestionamiento si realmente de alguna manera a mí eso me iba a ayudar, ¿no? Podría considerar que cuando estudiaba medicina yo era un poco, como les diré, como de estas estudiantes como medio ñoñas, ¿no? O sea, me gustaba mucho la escuela, iba, estudiaba, leía, era algo que yo creo realmente disfrutaba. Y justo en ese periodo de mi vida se enferma un familiar muy querido y muy cercano a mí, ¿no? Entonces, pues yo me empecé a sentir muy mal. La verdad es que ser médico o empezar a estudiar medicina es complicado y que alguien tan cercano que tú quieres se enferme y que veas que a pesar de que estudias medicina, pues no puedes hacer nada, ¿no? O sea, te quedas con las manos atadas. Y además de esto, pues yo me paso lo que a mucha gente le pasa cuando está ansioso, cuando está deprimido, empiezas a investigar un montón de cosas al respecto cuando tienes un problema, ¿no? Entonces, imagínense yo estudiando medicina y viendo que había un problema de salud cerca de mí, pues empezaba yo a leer, a buscar, a investigar, ¿no? Y la verdad es que ya ahora en retrospectiva creo que eso me hacía más daño. Pero bueno, en ese momento para mí eso era útil. Resulta que empiezo a cambiar, ¿no? De como yo regularmente era, pues ya no iba a la universidad, ¿no? Tengo un pequeño periodo de mi vida, estamos hablando de unos meses, que me desaparezco, ¿no? O sea, de gustarme mucho, dejo de ir, me salía de mi casa, por eso digo que no, no lo saben en mi casa, y no entraba, o sea, no entraba a la escuela. Entonces tengo un periodo en que empiezo a cambiar, porque dejo de ir a la escuela, no me sentía bien, pero fíjense, en ese momento yo no identificaba que no me sentía bien, sino que estaba, yo creo que realmente preocupada por la situación que estaba viviendo y simplemente dejo de hacer las cosas que a mí me gustaba hacer, dejo de ir a la escuela, hay gente yo creo que me conoce y que dijo, ah, qué raro, ¿no? O sea, qué raro, Estefanía, quién sabe por qué, ¿no? Ha cambiado, porque yo podría decir que en general soy una persona alegre, optimista, positiva, siempre he sido así, pero en esa etapa de mi vida como que no me sentía al 100%. Resulta que tengo una amiga en ese tiempo que ella había estudiado enfermería y estudiaba medicina conmigo. Entonces yo creo que a ella le sirvió que tenía esta formación de enfermera, que vio algo raro en mí, ¿no? O sea, como que Estefanía regularmente no es así. Y me preguntan, ¿no? Que qué me pasa, porque yo tampoco le contaba a la gente qué me pasaba, o sea, por qué estaba actuando de una manera distinta. Simplemente me sentía mal. Entonces ella me convence y me lleva a un, con un psiquiatra o una psiquiatra de estos servicios de salud mental que hay en la UNAM, ¿no? O sea, yo digo, bueno, qué bueno que existen, ¿no? Porque yo creo que en los periodos de la universidad es un momento en que se viven muchísimas cosas, muchísimas emociones. Y entonces ella me convence. Yo no quería ir. Yo le dije, no, que no sé qué, que bla, 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 bla. Trataba como de decir que no lo necesitaba, pero voy y me convence, este, acudo, me acuerdo que mi amiga, así como niña chiquita, ¿no? Hasta me esperó afuera porque yo creo que sabía que yo me iba a fugar, así literalmente, si no me acompañaba. Y bueno, conocí ahí a una psiquiatra, me dio atención, me dio un medicamento. Me tardé tiempo en pensar en tomarlo porque, pues no, o sea, era como decir, ¿por qué te voy a tomar algo, no? Es muy curioso. La verdad es que los médicos somos malos pacientes, ¿no? Tal cual, ¿no? Somos muy necios, este, muy nerviosos de repente, no, eso no, no lo necesito y no sé, es complicado aceptarlo, pero, bueno, yo, si tuviera que hacer como una retrospectiva, agradezco, ¿no? Que tuve a esta amiga que se dio cuenta, fíjense, que en lugar de hacer lo que todos los demás hacían de alejarse, se acercó a mí y se dio cuenta que algo estaba pasando, ¿no? En mi vida y me ayudó yo. Yo se lo agradezco mucho. Si ella ve el video, ya sabe quién es. Y, bueno, retomo mi vida. O sea, eso fue como un lapso, como unos meses. Yo ahora, en retrospectiva, lo he identificado que ese fue un episodio depresivo que yo tuve, pero, por supuesto, que cuando lo viví, pues no, ni me lo imaginé, ¿no? Este, pasó, terminé la universidad, etcétera. Y, bueno, años después decido ser psiquiatra. En otro video les contaré por qué he decidido ser psiquiatra, porque hay otras historias. Pero ese fue el primer momento en que yo visité a un psiquiatra. La segunda vez es cuando yo decido entrar a la especialidad de psiquiatría y ya me había como empapado un poco de lo que era la psiquiatría, que ahora que me doy cuenta no lo sabía al 100%, pero llegué y me gustó mucho. Y resulta que en el hospital del que yo egresé, que es el hospital psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, el primer día que llegas, el que es el director, todavía es el director, el mismo director cuando yo estuve, te dice, ¿no?, que, bueno, que debes de tener las razones por las que decidiste formarte como psiquiatra, pero que no solamente eso, sino que vas a trabajar con las emociones y con la salud mental de las personas. Entonces, que no puedes tú jactarte de tener una buena salud mental, que sabemos que una salud mental al 100% es como una utopía, ¿no?, no existe tal cual, pero que sí tenemos que nosotros conocermos más para tratar de diferenciar y no revolver nuestros propios problemas con los problemas de los pacientes, ¿no? Y entonces él siempre recomienda a toda la gente que ingresa al hospital que nos analicemos, ¿no?, que entremos a un proceso de psicoanálisis para poder entendernos a nosotros mismos, conocernos y tratar de ser lo más imparciales posibles, ¿no? Y digamos que yo lo hago, tomo la recomendación, y mi primer psicoanalista era psiquiatra, ¿no? Pero con él llego a otro momento de mi vida, porque pues ya es como para un proceso de autoconocimiento, porque estaba yo formándome como psiquiatra, y que para mí era muy importante tratar de conocerme. Y la verdad es que de ahí se abren un montón de cosas, de cuestionamientos, que son propios del psicoanálisis, que no es propiamente una consulta psiquiátrica, pero que tuve esa experiencia y que también era un psiquiatra. Entonces, yo conozco a muchos compañeros que son psiquiatras y que muchos en algún momento han llegado a acudir con un psiquiatra. Creo que nosotros no tenemos ese temor, ese estigma, porque conocemos el gremio, somos parte del grupo, pero pues sí, ¿no? También vamos al psiquiatra de vez en cuando, ¿por qué no? Lo que les he dicho muchas veces, ¿no? Cualquiera nos puede pasar, cualquiera nos podemos deprimir, cualquiera en un momento dado podemos tener una crisis de ansiedad, todos podemos llegar a tener un problema o alguna situación familiar que nos mueva el piso tal cual. Así es que la respuesta a esa pregunta que me hicieron tantas veces es si los psiquiatras también vamos al psiquiatra. Temo decirles que sí. Y por salud mental, qué bueno que los psiquiatras también vamos al psiquiatra. Bueno, pues espero que haya respondido a la pregunta que me hicieron. Déjenme todos los comentarios que quieran. Recuerden suscribirse a mi canal, darle clic en la campanita, darle like a este video. Y nos vemos para la siguiente vez. Hasta luego.